Eh, que tal mi gente, miren, aquí andamos en un cultivo de maíz que nos tocó visitar el día de hoy, Acapulco, en Guadalajara, por fin de día. Venimos a checar unas trampas, trampas para la captura del gitano cogollero. Y aquí en este cultivo de maíz, también podemos observar lo que es el sistema de riego. Miren, están distribuidos. Posteriormente se va a tranquilizar. Aquí es la siembra que se utilizó, pues es siembra con sembradora. Aquí ya se está utilizando un poco de maquinaria agrícola. Ya un poco el cultivo es más tecnificado. La distancia entre planta y planta, pues ya es más cerca. Y eso hace que, pues, la producción de maíz, pues, aumente. A cuántos de ustedes no les trae buenos recuerdos, miren. Aquí es el campo de Oaxaca. Así es donde se produce el maíz. En estas temporadas... De lluvia, ahorita, realmente, por el cambio climático que estamos sufriendo en nuestro planeta, pues, las temporadas de lluvia, pues, realmente han disminuido, ¿no? Han bajado mucho. Y esto hace que los productores, pues, cuando llueve, pues, se benefician, ¿no? Y cuando no hay temporada de lluvia o algunos días tarda para llover, pues, es en donde activan el sistema de riego. Y de este lado, pues, está la tina de captación, miren. Aquí, cuando llueve, pues, aquí se capta toda la lluvia. Y de aquí se la vuelven a distribuir acá a través de una bomba. a utilizar los aspersores y utilizar el riego con el agua que se aprovecha. Y de esta forma, estamos contribuyendo a que la producción no se detenga. Y aquí vamos. Con el tipo de maíz. Aprovechamos en todo, ¿no? Bueno, ahí, pues, aprovechamos de visitar cultivos de maíz, aguacate, durazno, cafetales, agave, todos, todos. Todos los cultivos que nos propemos, pues, aprovechamos para dar un poquito de acompañamiento técnico. Y es a lo que nos dedicamos.